buenas a todos chicos y chicas y hoy voy a decir tres cosas que va a cambiar en mi canal de youtube cosas que va a cambiar en mi canal de youtube es una sección que fue creada en 2015 en noviembre septiembre por ahí y que es un canal es una sección que solo he hecho dos o tres partes bueno la primera cosa que va a cambiar en mi canal es cada tres días haré un vídeo dos cada mes puede ser que habrá uno o dos el club de pablo seguramente dos y si tengo tiempo tres y el tercero es que era a ver tengo un papel aquí así que haré un blog bueno intentaré hacer blog si aquí pone que bueno que voy a intentar hacer blog más seguido por ejemplo blog vialonga o cualquier blog pero como ya sabéis yo no salgo mucho no me voy siempre en muchos sitios en plan no soy como el sitio comunica que me voy en cualquier sitio no para nada no soy estos clase de personas solo me fui en dos países portugal y francia y actualmente españa pero lo estoy para vivir no como vacaciones y bueno eso son las tres cosas que voy a cambiar en mi canal de youtube y bueno adiós suscríbete punto y comenté como te comenté y eso de cada tres días haré un vídeo eso a partir de noviembre ojo menos los especiales como por ejemplo especial 500 vídeos 600 vídeos o especiales de mi canal que es en mayo y los especiales de halloween y navidad que voy a hacer mañana seguramente o después mañana el 27 el 28 de noviembre de octubre haré el halloween en mi canal y bueno besos a todos sus siete puntos y ya empiezan los vídeos normales y la verdad es que no he navegado con en mi canal y bueno como ya sabes ya he acabado la serie por fin no he acabado por fin y ha acabado tengo muchos listas reproducciones seguramente haré una serie a partir de noviembre más serio una mini serie de un juego que voy a buscar halloween la ouija lo tendré que hacer el 31 de octubre y a partir de noviembre el 3 de noviembre seguramente haré un vídeo el club de pablo que es un qué 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 pero espero porque no lo tengo que quitar desde aquí bueno lo voy a hacer ahora mismo es que por error le he puesto he puesto a pues ya no pues no sé qué ha pasado la verdad no se apareció un vídeo así que no es de de los míos unista revolución y bueno eso yo todo suscríbete punto conté comparte cuente y también nadie me dice a mí que tengo que buscar en youtube vale porque ya me estoy cabreando con la cosa que ha pasado hace dos tres días me estoy cabreando de todo y bueno encima y y encima diciendo gracias a este gracias gracias para enseñar el vídeo y bueno adiós